Alerta de oferta Evento 800 Álamo RMA Servicios de Auditoría Profesionales Información de la oferta. La Autoridad de Movilidad Regional del Álamo está buscando propuestas de firmas calificadas de contadores públicos certificados para realizar una auditoría de sus estados financieros para el año fiscal que termina el 30 de septiembre del 2020, con la opción de auditar sus estados financieros para cada uno de los dos años fiscales posteriores. Tipo de reglas. Solicitud de propuesta. Ofertas selladas. Sí. Moneda. Dólares. Todas las líneas requeridas. No. Se requiere bono de oferta. No. Se abre el 11 de septiembre del 2020 a las 11.13 de la mañana. Se cierra el 2 de octubre 2020 a las 10 de la mañana. Para obtener información adicional de la oferta Contacte, Especialista Principal de Contratos, Jason Burgos, jburgos.behar.org, 210-335-2214. Visita a www.behar.org, línea inclinada, Purchasee. потому, ¿Suscríbete a www.behar.org, línea inclinada, Purchasee. Pero, ¿suscríbete a www.behar.org, línea inclinada, Purchasee.